Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué raro me estén viendo. Espero estén poke fantásticamente bien, pero sobre todo estén preparados con una botella de agua. Pero hoy se me antoja agua como de pepino con limón, así bien rica. Uy, un ramen. Nos lleváramos un ramen a la exploración. Bloqueador solar, una cámara. ¿Por qué? Porque nos vamos de aventura en New Pokémon Snap para Nintendo Switch. Vamos a continuar con este pedacísimo de gameplay, guía, serie e historia en este sumilde canal. Y pues bueno, ¿qué hicimos en el video anterior? En el video anterior les mostré, me estaba dedicando a mostrarles, pues básicamente los mapas. Para después irme con todos los encargos y no dejar ninguno por si es que a ustedes les cuesta trabajo en algún momento. Llegan a mi canal, buscan qué encargo es y ahí lo van a obtener, ¿vale? Entonces les mostré Fosa de Lensis. Hoy, ah, y también cómo conseguir el Lorbe Lumini de Lensis. Ok, hoy les voy a mostrar, y para mí será un honor, Volcán Laviscoso. Ok, sí, sí, creo que sería el que nos toca. Y pues no vamos a tardarnos más, vamos a darle a ver si conseguimos el que muestre la ruta 1 y la ruta 2. No sé si ahí haya día o solo sea de noche, porque es un volcán y por lo general siempre hay una nube oscura por los gases y ceniza que deja... Uy, 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 ¿es en serio, no, no, no? ¡Voltea tu cámara, mamón! ¡Voltea tu cámara, mamón! ¡Qué buena foto! ¡Qué buena foto! Se los querían comer, ¿vieron? ¡Manchaditos! ¡Oye! ¡Oh, aquí ya tengo orden, Mumiki! Pero es otra zona, o me la estará marcando dentro de la misma zona solamente que cambia, vamos. ¡Oh, qué foto! ¡Qué foto! ¡Qué fiera! ¡Pero qué fiera eres, Luxray! ¡Uf! Si vieron sus ojos, nos miró fijamente. No bueno, me ha prendido esa foto. ¡Oh! A ver, a ver. ¡Uy, uy, 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 uy. ¿Qué le parece, güey? ¿Por qué corres? ¡Hola, bestia! ¿Si vieron quién estaba ahí y no le pude tomar una foto? Eso, 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 hágansela, pedo. ¿Por qué? ¿Por qué vienes a mi territorio, mamón, eh? ¡Quítate, güey, que le quiero dar a la... ¡A la pichicristaflor, mamón! ¡Ah! Me recargo en la pared. Güey, ¿ya se fue? No manches, güey, casi nos revienta. ¡Uy, si avientas una blanzana se... 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 ¡Perdón, güey! ¡Perdón, güey! ¡Perdón! ¡Perdóname, güey! ¡Pues no vi que venías! ¡Chinga! ¡Jolines! A ver, a ver, a ver, aquí nos indica que hay algo. ¡Qué güey, no! ¡Ah, ok! ¡Un Gravelier! Ni siquiera vi que decía esa madre. ¡Suéltate, Gravelier! ¡Ah! ¿Los podremos tirar a todos? ¿Me faltarías tú? Y ese no lo voy a alcanzar. Sí, no, güey. ¡Oh, qué buena foto! ¡Sómate tu carita! ¡Sómate tu carita, güey! ¡Ja, ja, ja! Ok. Mira, ahí hay otro, ahí hay otro. ¿Le hacemos la maldad? ¡No! ¡Grávelier! ¡No! ¡Qué malas personas! ¡Tú también grabes! ¡Oh, la aguantó, eh! ¡La aguantó! No, ese güey dice... ¡No, a mí no me tiras, güey! ¡No manches! ¡Pobre Gravelier, güey! ¿Qué? ¡Ese Pokémon está bien raro! ¿Qué peces con...? ¿Qué peces con esto? No, bueno. ¡Charmander! ¡Charmander! ¡Mira un Slugma pegado en el techo de ese borde! ¡Charmander! ¡Charmander! ¡Muchos Char-Char! ¡Muchos Char-Char! ¡Qué bonitos! ¡Mira están platicando ahí! ¡Charmander! 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 ¡Toma Charmander! ¡Un zape! ¡Hola! ¡Bestia la man... ¡La blanzana, güey! ¡Eso, eso! ¡Tú cómetela, Charmander! ¡Sí, tú cómetela y muéstrame qué feliz eres cuando comes una blanzana! ¡Eso, Char-Mander! ¡Oh, qué buenísima! ¡Me quedan seis benditas fotos! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Me acabé las fotos en un santiamén! ¡Ok! ¡Ahí se bifurca el camino! ¡Supongo, deduzco! ¡Ah, no! ¡Son ruinas! ¡Ok! ¡Ya sí, ya sí, ya sí! ¿Habremos podido conseguir desbloquear de una vez el paso número dos? ¡Averigüémoslo! ¡A ver, veamos! ¡Ya! ¡Ya, el Charmander! ¡Ya con el puro Charmander me hizo el día, eh! ¡O sea, está súper bonito el Char-Char! ¡A ver, qué fotito vamos a poner que nos dé un diamantín! ¡Uf! Creo que esta tiene mejor ángulo ¡Ok! ¡Deluxe Ray! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa foto! ¡Fue la que les dije! ¡Fue la que les dije! ¡Que nos miró fijamente! ¡No, no, no! ¡Está guapísima esa pinche foto! ¡Ok, ok, ok! ¡Tenemos varias de tres estrellas y de una estrella! ¡Uf! Pero hay que buscar la que nos pueda dar posiblemente un diamante ¡Ok, Aerodáctil! ¡Eh! ¡Joder! ¡A ver, la que está más en el centro! ¡Tirantrum! ¡Todo el tiempo me dio la espalda el maldito! ¡Algo es algo! ¡Dijo un calvo! ¡Ok! ¡Dos estrellas! ¡Pues creo que esta! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Estoy muy confundido! Ahora, de una y de dos estrellas de Charmander Alias... ¡Uy! ¡Hasta de tres estrellas! Alias Charchar Charchar Charmander Creo que esa, creo que esa es la mejor Es Lugma Es Lugma No tuvo una gran foto Y de las ruinas Vamos una vez a tomar foto de las ruinas Vamos a ver si Según yo Y mi cálculo Porque matemático Es que si desbloqueamos la ruta 2 Pero pues bueno No es completamente seguro Altaria Veamos Diamantito De 4452 Cuando empiecen a jugar Para que regresen Digo, hay una situación Si yo uso el Pro Pero si tienen los sticks Usen las flechas Para que dé rápido vuelta a la cámara Porque si no se tarda mucho Y puedan tomar esas fotos Ok Luxray Luxray Vamos a ver Esa foto está pero Puta No bueno Me encantó Se ve bien desgraciadísimo Diamante Si la quiero para el resto de la vida En mi En mi Fotodex Guapísima Archeops Ok Archeops Nice timing Hoy andamos muy diamantes En este capítulo No bueno Dudo mucho que es hacer diamante Pero ya 3 al hilo Es así de Wow 500 No si diamante no fue Diamante no fue Un broncecito Pero bueno Ya tenemos ahí Una registrada Guapísimas Esas fotos Tiranthrum Esa está muy guapa Me gustó Y se nos fue el mono 1.600 1.600 Podrá ser Sí Un diamante Perfecto Un diamante 3 estrellas Qué guapa Qué guapa foto Graveler De esa tengo mis dudas Pero con suerte Puede ser un diamante Lo veo muy difícil Pero No sé Diamante Por los pelos de la barba De Neptuno Lo conseguimos Cómo no Charmander Charmander Esa foto está también guapísima Los 3 char char Ok Diamante de 3 estrellas Oye sacamos todas Menos las de aerodáctil Es lugma También es lugma No creo que Esas sea un diamante Pero Se vale Se vale Uff Uff Bueno 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 No me quejo No me quejo Y ruinas antiguas Ok Ok Esa no nos da puntos Pero Nos muestra Parte de las ruinas Entonces Está genial Está genial Vamos a ver nuestra puntuación Que estoy seguro Que es de más de 30 mil O bueno Quién sabe 31 mil Por poquito Y no lo logro Uff Lo conseguimos Lo conseguimos muchachos Has registrado 10 especies de Pokémon De tipo roca En la fotodex Has registrado 12 especies De Pokémon Tipo dragón Has conseguido El título De colección rocosa Muy bien Ok Nos va a dar un comunicado Vamos de una vez Ya salen los encargos Pero vamos de una vez A ver que comunicado Nos va a dar Dice Bien Ya estamos todos Es que ha descubierto algo nuevo En efecto Rita Enviar El Neo One ¿Qué? Nueva ruta ¿Os habéis fijado En la gran montaña Que se alza En el interior De Belus? Ajá Hemos detectado Altas concentraciones De energía Por encima De las nubes Que la cubren ¿Ve luz? No me diga Que va a enviarnos Al cielo No exactamente Parece que hay un bosque En la parte más alta De la montaña Más allá De las nubes Qué guapo Un lugar envuelto En misterio Sin duda La niebla que lo cubre Tampoco nos ha permitido Verlo desde arriba Mejor Me lo pone Profe ¿Podemos irnos ya? Ja 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 Ay cálmatelo Estúpido Pero sí quiero Que vayáis A investigar el lugar Estoy seguro De que encierran Muchos secretos Piche profesor Espejo manchadito ¿Vieron cómo le dijo Estúpido a Lloyd Y le metió un zape? Es un loquillo Ese profesor A ver Vamos a ver Los encargos Quizás Podemos sacar uno Aunque no creo Porque es otra ruta A ver Dice El dragón Cantarín En esta zona Se oye un tarareo Alegre ¿Qué Pokémon Estará produciendo Esos sonidos? Es el Chimchar Si no mal recuerdo O mal ubico Debe de ser el Chimchar En un instante De ablandamiento Dice Archeops Extremadamente cauto Pero me pregunto Si será capaz De comer una blanzana ¡Wey! Se la Se la comió ¡Wey! Se la comió ¿Por qué no? ¿Por qué no me los dañaron? Es cábala Rita dice que ha visto A Slugman A dar Cascada arriba Por magma ¿Tú crees que sea verdad? Ok, ok Vamos a dejar Concéntrate Enfócate Enfócate En toque ¡Wey! Ok, nueva área Disponible La bestia Ok, vamos a darle Una segunda vista Al volcán Para ver Su segundo recorrido Y con esto Dejamos hasta aquí El video Capítulo Gameplay De hoy El cual Está bastante guapo Por los Charmander Ya los Charmander Me encantan Y quizás En el segundo punto Podamos conseguir Algún encargo ¿Quién quita Y con algo De su arte, no? Ok, ok Ahí hay algo Hay algo En tu interior ¡Ah! ¡Mono! ¡Oh! ¡Qué hermosos! Ok, ok Ok, si fueron Para allá Los muchachos Un archiops Ok ¡Wey! Algo me acaba De pasar ahí Y no vi Qué diablo O sea ¡Oh! La bestia Es un Tandomfle ¡Oh! ¿A dónde vas Morfeno? Una bestia ¿Ahora de quién Diablos Están huyendo Cometela Cometela Ok En teoría No Se me fue Ah Ya había Una investigación Demonios Pero Puede ser Que ya hayamos Sacado El encargo De la blanzana O sea De hecho Desde el video Anterior Ya lo habíamos Conseguido Pero bueno Muy Entramos por otra zona O es la misma No sé qué está pasando Seas mamón Seas mamón Qué buena foto Seas mamón Uf Dios mío Párate Párate flojo Ahí me acaba de pasar Al winovicera Ahí me acaba de Oye Ese está plagado De tirantrum No manches A que le doy A que lo tiro A que le doy A que lo tiro Ay No le di Ok Ok ¿Qué es eso? Aquí se cae Adiós Wey ¿Se quemó? Ah no Solo se dio un bañito De agua caliente Y ahí había Charmander Wey Dice que los sensores Han detectado Algo fuera de lo común Y qué chingitas Puede ser ¿Qué es eso? ¿Es agua O es lava azul? Qué hermoso Charmander Charmander Uy sí Cómetela Torcual No se peleen Ahorita le doy Ahorita le doy otra Ahorita le doy otra Papá Nos das Gandaya Pincho Charmander Ahorita le doy otra Qué bonitas Qué bonitas Pigs Qué bonitas Pigs Qué bonitas Pigs Qué bonitas Pigs Hay un muñas Aquí wey Oye el líquido es como nómini ¿Se checaron eso? ¿Qué diablos es eso? ¡Diflosión! Ok, el Slugma No me, no me, me quedan 5 fotos Pero Me la juego Me la juego A ver, ¿quieren una manzana? ¡Beautiful! ¡Beautiful! Y no le tomé foto ¡Beautiful! Y no le tomé foto Me cargo en la que me parió ¿Será que hay otra ruta? Puede ser que haya otra ruta más adentro y más adelante Me encanta este juego Me encanta En algún principio había algunas críticas que decían que no Que era un juego que no valía lo que pagamos Yo creo que vale dos veces más lo que pagamos por él Literal No, no, no A mí me encanta Me encantó este bendito juego Está larguísimo Súper genial ¡Uf! Vamos a ver nuestras fotos Vamos a ver si conseguimos que nos den el encargo De, de... Ya la tenemos Quería una foto de dos De dos estrellas Pero bueno Ok Esta foto me gusta más Declosion Declosion La de dos estrellas Esta está muy lejos Ni siquiera vale Esa me gusta más Graveler Tenemos de dos De uno Y de tres La de Graveler Según yo La sacamos en diamante Entonces vamos a mejor intentar Sacar una de tres De tres Esta me gusta mucho Ok De dos estrellas Diamante A ver Ok Esa mera De Charmander De Charmander Tenemos de tres estrellas Vamos a ver si conseguimos una de una estrella En diamante Esa me gusta Aerodáctil Aerodáctil Hijo del mal Es que A ver esta De mínimo Lo mejoramos Si o si Lo mejoramos Y esta La que se está comiendo La blanzana Supongo que Esa me la vale ¿No? O esta Después de que ya Se la comió Ok Vamos a ver Que nos da de resultado Esperemos que hayamos Conseguido el encargo Porque si no Va a volver Chango Vamos a examinar Lo que has traído Ok No es diamante Uy Esta bonita De Shin Con su carita Inocente Esta guapa Y eso nos va a dar Un diamante Si o si Genial Casi 5000 Puntos Casi 5000 Puntos No bueno Sería como mi segunda Tercera foto De 5000 Puntos Diplosion No creo que sea un diamante Pero Un plata Me agrada Y si nada más Me tomé De lejos Eso es un cobre Ni siquiera vale la pena Ver la puntuación Ok Morfeno Podrá ser Uy Ya nada Del diamante No me nome A ver Graveler Uy Bueno Bueno Un oro No me desagrada Un oro Esta es De encargo Me tiene que dar El encargo Porque se lo está comiendo Ahí está Encargo Completado Desde el otro Ya me lo había dado Te dice que es cuando Te sientas seguro Pero creo que Siente seguro Estando con su manada Si lo haces Si lo haces en el primer nivel En el primer Recorrido Es después de que se va El tiranil No sé qué cosa Y en ese momento Ya que se fue Ya le puedes dar La blanzana Que ya no está Y se la va a comer Con eso lo sacas Si lo haces En el primer En el primer recorrido Ok Aerodactil Aerodactil Uy 16 puntos Para el diamante Esas Amor Charmander De dos estrellas Dime que tú Eres un diamante Si Si eres un diamante Lo sabía Ok Charmander De dos estrellas Con diamante Listo Torcoal A mí me gustaría Que juegue un diamante Pero quién sabe El juego es engañoso Diamante Perfecto De una estrella Muchísimas fotos De un diamante Aquí eh Es Lugma Miren Si lo mejoro a oro Soy feliz Mira tu oro Ok Listo Vamos a ver Que nos dan Por el encargo Y vamos a dejar Hasta aquí El video de hoy Vamos a ver Cuantos puntos Conseguí De esos 58 mil 35 mil Muy buenos Muy buenos Nos van a dar Premio Y dice Has encontrado La ruta Que conduce A la cueva Del magma Azul Del volcán Labisco Has registrado 100 especies De pokémon En la fotodex Has registrado 5 especies De fuego Has conseguido El título De amateur De la cámara Has conseguido El título Magma De color azul Ok Perfecto A propósito La investigación Está avanzando Tengo que hacer Un comunicado Vamos al campamento Base Yay Campamento Base Dos comunicados Ahorita Somos la Pura hostia Carajo ¿Cómo puede haber ruinas En un lugar En un lugar Tiene pinta De ser Edificaciones Humanas No cree Coincido Además creo Que se construyeron Con un propósito Muy específico En cuanto a Aquel agujero Tan grande Que había En la pared Es una entrada Oh Pokémon Lumini Hola Bestia Bestia Que genial Que genial No Bueno Vamos a dejar Hasta aquí El video Gameplay De hoy Eh Mira No 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 Esto está Super fraudulento Ah En esta zona Nos llegan Unos niveles De energía Lumini Muy intensos Tengo la sensación De que un ligero Impacto Bastaría Provocar Una reacción Wey Ya lo hice Aerodactil Tiene un caminar Muy torpe Por lo que Nunca aterriza Se siente amenazado Tal vez Solo con blanzanas Cuando esté En tierra firme Ok Dice Tirantrum Se puso Hecho una furia Cuando Morfeno Le enseñó El pompis Pero la verdad Es que Me pareció Muy mono Ojalá pudiera Eso si No sé Cómo hacerlo Y Ok El de la blanzana Listo Ok Bueno Ahora si Vamos a dejar Hasta aquí El video de hoy Les he mostrado El de un instante De ablandamiento El encargo Más aparte El recorrido De lava Babosa ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Este recorrido? ¿Por qué me aparece? Oh Zona Lumini Bueno También ya sacamos La zona Lumini De volcán Laviscoso ¿Qué más pueden pedir? Les estoy enseñando Todo lo habido Por haber de este Maravilloso juego Si no lo han comprado Les muestro el gameplay Y si lo tienen Y están atorados En algún punto Les muestro Cómo desatorarse ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de mí? Por Dios Si les ha gustado Este pedacísimo De video Por favor Dale like Compártelo Pero sobre todo Suscríbete También si no es mucho pedir Denle click A la campanita Ya que de esa forma YouTube les va a estar avisando Cada que subo contenido Lo cual es muy a menudo De 4 o 6 videos Por semana Y también sería para mí Todo un honor Y un placer Que me siguieran En Facebook Y Instagram Ya que ahí subo Historias de Jugadas de la partida De Overwatch Alguna matazón Ahí bastante guapa Que hago en En Warzone O sea Ya saben Lo que no puedo grabar Y pero si juego Lo grabo Lo subo ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de mí? De verdad No me queda de otra Más que decir Que soy Tequila Macri Y recuerden Que esto no es un adiós Solo es un hasta Prata